Su iniciación fue difícil, a cambio de su palabra, alguien jale le soltó Que jugada del destino, en sus primeros pininos, un cobarde lo robó Nunca miraba ganancias, era muy grande la deuda en la que encima le quedó Y ambas le siguieron dando, para que fuera abonando, trabajó con condición Las cuentas son para cobrarse, algunas para ajustarse, como a él le sucedió Su palabra hizo valer, solo se fue acomodando, y la deuda le saltó Que curioso de la vida, aquellos que les debían, la deuda se les volteó Ahora él les da trabajo, pa' que le vayan pagando, algo que se le cayó ¡Gracias!